El Leo derrinde todo y necesita hablar muy bien en el que abrazar, mirarse, acariciarse y después lo que viene a los años... ¿Cómo le recibe un Leo? Buena pregunta. Bueno, primero decirle que nunca ha conocido un mamá como él. Ah, pero no. Segundo, decirle que no puede vivir. ¿Hay que decirle esa Leo? Sí. ¿Hay que declararle este caso? Sí, porque Leo tiene que ser imprescindible. Leo es como el sol. Entonces, todos decimos, escucha, cuando no hay sol, no hay un primo, me siento triste. Díganle esa Leo. Toma nota, toma este. Toma nota, tomate. Y cocina de rico. También cocina de rico. Hacer un poquito... ¿Critito? Sí, porque la gente... Aquí lo dice que me he... Bueno, yo creo que me he... La gente dice así. con un bebé el camino de seis meses como se da espectacular porque bueno, nuestros hombres cáncer son el marido de la cáncer, ¿no es cierto? ¿está un hito? ¿está un marido de cáncer? ya, los hombres cáncer se estuvo el marido de ellos, así que se van a morar activos como hijas y las mamás de hoy ¿están recuperar? o quizás ya van a dejar yo pienso que ya es un vuelo y hay que despedirse pero despedirse es buena no con brisa ni con llanto sino que con abarazos ¿cuándo Capricornio sale cuando es la hora de subirse a este barco? ¿cuándo Capricornio ya sabe que está preparado para subirlo a ese frío? ¿visto para el mar? ¿visto para el mar? los corazones que manda y sobre todo para Capricornio es importante escuchar los latidos conversar con su corazón y cuando le diga sirva sube y manda o al avión para subir un bonito ídolo ídolo muchas gracias pero oiga a propósito de ídolo tengo un amigo mío que es un ídolo mío a quien yo quiero mucho y me atentó en la noche y me dijo pregúntame de los monos Capricornios y le mandó yo un mensaje y dice ¿cómo se puede sobrevivir? lo que se puede sobrevivir? lo que se puede sobrevivir eso es posible si es posible Gracias.